Dani me está pidiendo una bolsa de cuatro mil pesos. ¿Cómo crees que me estés humillando de esta manera? Quéntales que quieres una bolsa de cuatro mil pesos. O sea, doscientos dólares. Sí quiero. Sí, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Hay unas bolsas bien padres. Hay una marca de ropa que se llama Binba. Pues nada, y es bien cara la tienda, pero hacen cosas bien padres. ¿Qué quieres esa bolsa? Pues es que estaban en descuento y yo, pues, me arriesgué a perder. ¿Descuento cuatro mil pesos? ¡Órale! Yo solo quiero un regalo. Sí, mi amor, te lo voy a dar algún día, te lo prometo. Ahorita no puedo. Señoras y señoritos y perros. Ya nos llegaron los resultados de la prueba del COVID. Afortunadamente salí negativo. De hecho, se me quitaron los síntomas como dos días después de grabar el video de la prueba. Y pues eso, ¿todo bien? Gracias por todas sus buenas vibras. Tengo algo importante que decirle a Lara y no puedo dejar de actuar como un gato. Necesito que me tomes en serio. Tengo algo importante que decirte. ¡Lara! Lara, ya me voy. Oficial. Me voy de la casa. Sí. Es oficial. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso ya ni es un gato, Lara! ¿Qué es eso? Es un duende. ¿Qué significa eso? Mañana que seas humano, ¿quieres platicar de esto? ¿A qué hora vas a volver a ser humano? A la una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nunca. Estás hablando en serio. Me voy a ir. ¿Me vas a extrañar o no? ¿Estás feliz o triste con la noticia? A mi mamá. ¿Triste? Sí, está triste. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Me vas a extrañar? Bueno, ¿no puedes romper tu escena y tu personaje para decirme que me vas a extrañar realmente? Sí. Sí. Sí te voy a extrañar. Yo también a ti. Ya, resgriando otra vez. Abrazo de roomies. Ahora, ayúdame a cambiarme. Ok. Sí, ahí voy. Ok. Lara tiene un negocio de perfumes. ¿Cómo te está yendo? Bien, ya me compré un cuatro. 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 Cuatro en cincuenta pesos cada uno, o sea. ¿Cuánto has juntado? No hay idea. Doscientos pesotes. Doscientos pesos. ¿Les quieres enseñar? ¿De qué tienes? ¿Quieres olerlos? Mira, este es de mandarina. Mira, aquí es el doldero. Me vienen a comprar y esto es prácticamente mi mostrador. Yo creí que era a domicilio. No, no es a domicilio. La gente viene aquí a comprarte. Aquí es tu local. Sí. ¿Y de cuándo a cuándo estás? Generalmente me vienen a comprar a fines de semana. ¿Ese de qué es? Banana Split. Sí huele a banana. ¿Qué pasa? Órale, ese no me gustó. Ay, seguramente se te juntó con el de acá. Pues sí, mira, huele. Huele raro, ¿no? Ah, sí, se te juntó. No, ahora mi brazo huele a banana. Según supe, te tienen que regresar el frasquito después de usarlo. Sí. ¿Por qué son demasiado caros? ¿Es porque son demasiado caros? ¿Cuál quieres probar primero? Siento que el rosa. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿En serio? Sí. Igual que el ronel. Oye, ¿qué pasó con tu boda? Me han estado preguntando mucho por tu boda. Ya pasó el día, entonces la vamos a posponer. Va a ser en agosto. Mora Berry. A ver, en el codo. ¿Cómo te vas a oler el codo? Ah, pues muy fácil. ¿Te gusta? Mora de ruta. Huele bien. ¿No pintan la piel? No. ¿Segura? Vete. ¿Por qué me estás corriendo? Manzana. A ver, déjame lo de ese. Ay, ese es mi favorito hasta ahora. ¿Sí? Sí, apártalo. Ay, Lara, me está empezando a picar el brazo. Ahora vamos a tomarnos una foto. Ah, perdón. ¿Olo? ¿Olo? Te pago el miércoles. ¿Quién era? Afortunadamente, debo una apuesta. ¿Una apuesta? No, la renta. ¿En qué estás metida, Lara? La renta. Ah, la renta, la renta. La renta en la que me metió Kirby. Su papá le pidió que le rentara un departamento. Ajá. Y él lo cobró a mi nombre. ¿Cómo? Ay, Lara, no puedes andar de prestanombres. Oye, es dinero de mentis. Hay que tomarnos una foto. Ah, sí, una foto. Sonríe. Inseparables como luna y sus estrellas. Inseparables como las olas del mar. Quiero pasar... ¿Cuántas quiere? ¿Por qué las quiere? Y para... ¿Y cuándo me va a cobrar? ¿Qué? 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 ¿Qué?